La verdad, yo te lo rimo, Javier, yo soy mi palco. que yo parezco la ropa industrial y la masa que te miro esta muy mal y sos una prostituta semi profesional porque la maestra la tenes al lado, yo tengo el rato de esta gesta y vos estas zarpado, mientras te digo que es el rap a mi vida ha llegado para quitar el cis que se cree encebado, ella es mi hermano ahora va a ser tu menema y vos hijo de perra tenes muchos problemas, nombre es de paola que ahora en este mismo este pelotudo busca al hijo de marialena, date cuenta de lo perdido que estas, te comiste dos cucumelos y el culo a entregar, la verdad te digo que al suelo vos ya no llegas, porque desde el cielo podes que hay no que te controla, hey madafaka como sean aqui en la pista, yo vengo a rimar y a ganarte a simple pista Somos mejores al toto y eso ya se ve, y despues a esto lo van a ver por la tv, este vino a ranchar con el vino y la ve, y la novia esta con el viejo, el nuevo y el ese, si lo entendiste si yo hermanito le decía a tu compa chiste, son cosas que no crejiste, no importa hermano al negocio no lo entendiste, por eso es que sos poco profesional, profeta esto es como un manantial, emana de la vida porque no es virtual, sabes que tiene el efecto y contexto canibal, no puedo seguir libre, este instrumental que hizo lento, no puedes hacerlo y se ajusta, hey si vieron la pelicula de norbia, al gordo le ponemos la peluca a guerra putia, no lo entendiste malo, Guanoputa mas intercala y nada cuento en esencia que viene y ya la incorporo Tienes con la rima y ya lo digo foro No puedo que estima porque yo mejoro Tienes ya la rima que aquí no nos explodan Viste como encima ya te viene echarte el cloro Este viene simple y este viene Pero este listo con la rima se entretiene Te voy a guardar que yo soy superficial Y para ser la pista de la artista estoy más elemental Y te lo puedo rabiar igual Que no podés hablar de la pieza que se me casara Ya, o callate que entra el skin y que viene la guzquín Que instantáneamente rapeo y viene tu fin Lo que pasa es que yo no me tomo lala Pero vos la otra noche pedías un ayudín Vos le decís a él que le compre el calcón a otro rapero No nos podés hablar si le confía la forma de rapear a tu compañero ¿Qué te ves mi hermano si yo no lo intento? Solamente me hago con dialecto Vos sabés que siempre la completo Voy a buscar a la hija de María Elena Y ya de paso veo si encuentro tu talento Pero es inexistente Porque vos dijiste soy demasiado imprudente Lo que importa es que te vacuno Somos vos, no eras solo uno ¡Bien! ¡Bonita, vamos! ¡Dos, tres, dos, uno! ¡Bien, macho! ¡Bien! ¡Bien, macho! ¡Dante, rei! ¡Bien, macho! ¡Bien, macho! ¡Bien, macho! ¡Bien, macho! ¡Bien, macho! C3 en muestro C3 en muestro Dale Kim, narga el que sabe El 3 cuartos que sabe Kim No nos mirás No 저희 Vamos Chile Un regreso Y sigo cualquier pista Es normal que en el beat Yo soy un calibrista Lo que pasa que vengo y en estos descendencios faltaron un par de metros para que la modiza Pero vos sabés que todavía viene tu de despista, que querés mi hermano si seguimos en esta pista Yo soy un alquimista, rima improvisada, el gordo la teta tiene el pezón, ya está excitada Me parece que desde acá se le marca porque vinimos King of Kings, ya está parca Somos los reyes de Reyes, lo que pasa que no somos políticos, no somos leyes ¿Entendés? Somos maleantes, no, solamente en el rap somos principiantes Sí, porque yo no me creo el príncipe, solamente te digo que de la cultura un solo partícipe Ay, 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 viene la razón, te pusieron beat, te espalco y te agarraron convicciones No me importa nada, vos sos un beat y no es otario Vos sos un beat, un gil y vos te va bizarro, no lo entendiste en mi hermano Te vas a comer, vas a resolver los problemas, pero estar en teorema vas a resolver No me importa nada, vos acá ya lo va a ver Este minetit, mira mucha técnica, pero contra mi vos ya no tenés la métrica La técnica, este viene sin pincita, este quieren hacer pero son las tres niñitas Las dos eran una, o no se vacuna, pero era la preco, la que ahora ya la vacunan Esta entendiste hermano con la rima central Ya, 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 sabes que voy a hacerlo hermano y el disparo es certero Vos querés ganar pero no quedás primero Decí que voy a bizarro y después voy a bizarrear a cogerme el ala delfilucero Es más así de simple, sabes como lo hago Vos querés hacerlo y no podés conectarиться Sabes que te creíste un mago, le agarraron convicciones pero mi acote fue un Electro Shock Yo le viví y así viví Vos querés hacerlo pero no lo consumí Conseguís tu fin y finalizás todo esto Por eso es que rapeando siempre es diferencio del resto Y vos sabés que puedo hacerlo en el alcatraz Este sabés que puedo hacerlo siempre sin alcanzar Este habla pero este abre la boca y pone más que hay atrás Yo sé qué decir, siempre así lo digo Gordo, sabés que va a venir el alcatraz Voy a arrimarte perra y tu compañero ahora se va Mientras tanto que este el tamero ahora se va Un electroshock por dios lo que tengo que escuchar Vos tenés más energía que una pila doble A Y sobre esta ley ahora te voy a responder Me hablé de su mujer que no sabés ni qué hablar Si tres pendejas de trece años no podés levantar Y encima de todo eso te gastés el fiola Búscala de quince y ya no le dan bola Búscale dos a ver si le dan bola Pero la verdad es la vida que un mujer hace carambola Mientras tanto te digo que para arrimar Usted no pepa nada mal Yo tengo la que chico Voz, 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 voz A ver si, voz, voz A ver si va Voy a la vez goce y te seguce No entendiste el arroce doce Quienes siempre te conmuce No lo entendiste, son feroces Pero nuestras voces son como las dulces Bell call son las ráfagas que vienen, viva, pagan Son como la carrafa que ahora preta, apagan No lo entendiste hermano que apretan, nunca propagan Solamente yo soy troyo, no sos bata Para que viniste, solamente vos sos un chiste Y te arrepentiste, vos ya viniste a ganar la golpe Y yo te quedo demostrado que sos un torpe No entendiste hermano, cada rima sorprende El tarima viene, pero encima se emprende No entendiste hermano, cada rima es un golpe Pero me parece que cada rima es enorme Sí, llame Sabes que al rapear hermano demuestro adrenalina No me la van a bajar ni con coca y bachaspirina Sabes que te enseño, es metafetamina Este busca veterana que tenga conciencia en la cocina Así que no me quedas gordos, me lo juro Sabes que yo te lo hago y esto es como un cor Después lo puedo hacer muy bien hardcore Este es una pila y este es un motor de un tractor Así que no me da, un lo grandote Sabes que voy a hacerlo en el rap, te saco el lingote Y vos querés tener si no tenés acote Y sos la mierda que hay atrás, también está en el flote No jodes con esto Por eso es que lo voy a hacer en el rap Y va a contraatacar Este tiene el rosario en el cuello Lo negaste tres veces y ahora Dios te nega al G-Hab Voy a arrimarte Voy a arrimarte Voy a arrimarte hermano De rap te doy las instrucciones En esta mierda yo no pongo condiciones Que me busco viejas que cocinen bien Por eso a tu madre de mi parte le doy felicitaciones Ya, 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 ya Y cerrala, chupala y la mela Mientras tanto te digo que ahora te muela Tus muelas y te ha ganado ahora la vieja escuela Hey yo, my bro, vos no sé qué me estás diciendo Te hablas de progresar y me parece que estás perdiendo Hablas de sobrepasar lo que no estás muy viendo Y te cegas muy solo y vos estás perdiendo La cosa es con vos, lo dejo aparte Vos hablas del rap y también sos un trancho aparte Imaginate lo que sos tan el descarte Que te hiciste un boliche y te hicieron el punto aparte T Gomez Dellao, callate, que vos sos una sanguanga El puta fequi me preiole as la tanga Lo que pasa que hablan de la cocina Y callate que llevo un par de veces larga a tu mamá Y le comí las tapas de la nalga Nooooooooooooooh Anda a escuchar los tequis Vengan a si A que doble A pero la encogida que le estamos dando es triple X Nooooooooooooooh Dime que todo se los escracho No jode mi hermano si se van para el tacho Vos sos como un tractor Yo a vos te quito las ilusiones soy el extractor Nooooh Entendé guachín te saco No pose con ritmo a vos te opaco Estos son los sismos yo soy el flaco Que aún la guachín te casca Que lo hago Estas bastante loco Al tabate 3 2 1 Pasa el Kini Pasa el Kini